Hay que reflexionar sobre la naturaleza humana, sus reacciones y respuestas ante la crisis sanitaria. Hoy, en esta época de la vida moderna, no hemos aprendido nada de las pandemias de la antigüedad. Países desarrollados como España, Reino Unido, Italia, Alemania, Rusia, Irlanda y Estados Unidos están en alerta por rebrotes que ponen nuevamente en peligro la vida de su población y en el pico más crítico del coronavirus en el último trimestre de este fatídico 2020. En México se corre el riesgo que ocho estados regresen a semáforo rojo por los elevados casos de contagios de la COVID-19 al día. En Quintana Roo se encienden todas las luces para redoblar las acciones sanitarias, para conservar el color amarillo. Sin ser pesimistas, con el mejor de los ánimos y de toda mi energía positiva, hay que seguir cuidándonos, usar el cubrebocas en la calle, en los lugares públicos y respetar la sana distancia. El gobernador Carlos Joaquín llamó a la población a no relajar los hábitos de higiene como medidas para atenuar la intensidad de transmisión del SARS-CoV-2 en estos momentos en que Europa bate récords de contagios diarios que hacen temer a los gobiernos un nuevo colapso en hospitales y que el Subsecretario Federal de Salud advierte signos tempranos de rebrote en México. La recomendación es que debemos ganar tiempo y no desesperarnos por salir a la calle porque podríamos acelerar el ritmo de contagios si relajamos las medidas de prevención y acciones drásticas como ya sucede en algunos países de Europa donde aplicaron nuevos toques de queda, restricciones a la movilidad y regresar al aislamiento social. Y esto está pasando en sociedades disque educadas y ordenadas. ¿Qué nos espera en México que somos conocidos por desparpajados? Pues de seguro los próximos días 1 y 2 de noviembre estarán llenos los panteones. En el estado de acuerdo al comunicado técnico de la Secretaría de Salud ya alcanzamos los 13.211 casos positivos y las 1.814 defunciones conservando aún el semáforo amarillo. Las pandemias han transformado a las sociedades y muy posiblemente han cambiado o influido en el curso de la historia. Todas estas pandemias han puesto en jaque a la humanidad. Aún así, hay muchas personas que vemos en la calle sin las mínimas medidas de sanidad. Por favor, toma acción. Te mando un cordial saludo. Soy Toni Salmerón. Nos vemos hasta mi próxima esquina. ¡Gracias!